Desde la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social informa a los beneficiarios de la devolución del IVA que el cuarto ciclo se está cancelando desde el 27 de octubre hasta fecha por definida. Para reclamar este beneficio debes de acercarte a los puntos autorizados. En Zarzal, punto efectivo Mones, ubicado en la calle 11, número 944. En La Paila, punto efectivo, ubicado en la carrera primera, número 1416. Para reclamar el beneficio debes de presentar la cédula original. En caso de ir un tercero debe presentar cédula original del beneficiario, cédula original del tercero y una carta escrita por el beneficiario autorizándole el pago al tercero. Debes de tener en cuenta que el beneficio no aplica para los de Familias en Acción. Si está priorizado en el programa de Colombia Mayor, debes de tener en cuenta que no se va a realizar por medio de una cuenta bancaria. El pago es de 75 mil pesos y no está permitido ningún descuento. Para saber si eres beneficiario de la devolución del IVA, puedes ingresar en la página de Evolución IVA para saber si eres beneficiario. Para mayor información te puedes presentar a la Oficina de Bienestar y Desarrollo Social. Gracias por ver el video.